Hola chicas, hoy estoy aquí mirando a Pristila porque hoy voy a responder una de las muchas preguntas que nos envían a través de la web, pero precisamente una pregunta que ella me ha formulado, que es ¿cuántas veces me tengo que poner el protector del sol cuando estoy en la playa? Esto es interesante, porque a ver, primera, vamos a unas horas intempestivas, segundo, nos duchamos y nos bañamos 50 veces y además sudamos muchísimo, entonces como mínimo tendría que ser cada dos horas, sí que tienen digamos una protección del sol que dura bastantes horas una vez ya te lo pones, porque son bastante resistentes al agua, los que son water resistant y los que no, pues bueno, te has de ir poniendo crema más a menudo, pero es interesante que se vaya renovando y que se vaya poniendo cada poco, porque ya te digo, el sudor, el agua de mar, la arena, que pues eso, tiene ese efecto así croqueta que te quedas rebozadito, no tiene por qué ser, tenemos que ir renovándolo y además también actúa mucho mejor. Ahora bien, un dato importante que no lo sabéis, lo tenéis que poner media hora antes, media hora antes, sobre todo, porque si no, no funciona, te quedas media hora desprotegido del sol, entonces esa media hora es crucial, si llegáis allí, son las dos del mediodía, pongo el ejemplo, la playa a tope, un calor tremendo, no te puedes casi ni ir a bañar, bueno, sus causas, bueno, ya es lo máximo, pero bueno, estáis media hora desprotegidos, entonces es interesante que os lo pongáis media hora antes, porque es cuando, a partir de media hora después, es cuando ya empieza a hacer el efecto regl, entonces es un dato importante. Las pastillitas también de protección solar, que son unas pastillitas que son especiales, siempre tienen que ir de la mano con los protectores solares, ¿por qué? Porque es una manera de protegernos por dentro. Si a lo mejor no nos da tiempo de estar poniéndonos crema cada dos horas, y a ver, también tantas horas en la playa, pues uno no está, pero bueno, claro, a ver, depende de las necesidades que tengáis, pero si por ejemplo estáis 5 horas en la playa, que llegáis a las X, a las 12 de la mañana, y estáis hasta las 5 de la tarde, pues hombre, si lleváis un protector solar interno, porque os habéis ya preparado con unas pastillas que son especiales, pues mucho mejor, porque van a ayudar a que vosotros tengáis ya una respuesta inmunológica al sol, y eso es mucho mejor. Entonces, pero bueno, todo y eso según, según, claro, si tenéis niños que estáis sudando, que os tiran tierra, claro, os tenéis que ir poniendo más a menudo cremita, pero bueno, lo normal, pues eso, unas dos horillas, ¿vale? Durante todo el día, ¿eh? Se te tiene que dar el sol durante todo el día, todo el día, lo que pasa que, claro, aquí mi compañera, Envidia Cochina, que se va a Brasil, pues claro, estará todo el día chupando sol como una loca, entonces claro, se ha de ir protegiendo del sol, Priscila. Pues nada, chicos, y chicas, yo os adelanto, el tema de los protectores solares ya hablaremos mucho más concretamente en otro vídeo, que ya sabéis que me enrollo muchísimo, pero es interesante que sepáis muchas cosas que a veces no sabemos, el tema de los protectores 30, 50, 20, qué es la gran diferencia, cómo nos protegen, qué es lo que hace en nuestro cuerpo, métodos diferentes de protección solar, que hay diferentes métodos, y también el tema de los after sun, muy importantes, hemos de relipidar la piel, hemos de rehidratarla, nos olvidamos de todo, nos gusta estar como cangrejos, no, tenemos que protegernos del sol y además cuidarnos la piel y además tomar el sol conscientemente, ¿vale chicas? Bueno, un saludito, os doy un besito muy grande y bueno, hasta el próximo vídeo, ¡hasta luego!